Con el objetivo de contribuir en las acciones encaminadas a la participación de las niñas, niños y jóvenes en el deporte para la construcción de un mejor municipio, el Ayuntamiento de Guadalupe, a cargo de José Saldívar, a través de la Dirección del Deporte, llevó a cabo la inauguración de la temporada Otoño-Invierno 2024 a 2025 de la Liga Municipal de Béisbol. Para este evento se convocó a más de 30 equipos de béisbol en las categorías preinfantil, infantil y adultos, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades de la Zacatecana, Zóquite, San Jerónimo y Santa Mónica, incluso de otros municipios como Trancoso. En su mensaje, Cruz Alberto Moreno Sarazúa, titular de la Dirección del Deporte en el municipio y quien acudió en representación del alcalde José Saldívar, señaló que estas políticas públicas se efectúan con el fin primordial de apoyar y fomentar el deporte entre la niñez y juventud guadalupense, mencionando ya que son iniciativas preventivas y de unión familiar, por ello seguirán trabajando en la diversificación del deporte aquí en Guadalupe. Moreno Sarazúa destacó que existe el compromiso de apoyar al deporte en el municipio y como prueba de ello, anunció la construcción de las nuevas gradas y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado y colocación de pasto sintético en este campo de béisbol. Asimismo, enfatizó que en los próximos días se estarán entregando 10 espacios deportivos nuevos y otros más rehabilitados. Por su parte, Efraín Bañuelos, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol, agradeció al Ayuntamiento de Guadalupe que preside José Saldívar por trabajar de la mano y de manera coordinada para optimizar el deporte en el municipio, ya que dijo, es parte integral del desarrollo y bienestar social. En su mensaje, el presidente de la Asociación Estatal de Béisbol añadió que el trabajo que se ha hecho en la Liga Municipal de Guadalupe ha sido extraordinario. Los béisbolistas lo agradecen. Sabe que no ha sido fácil, pero el presidente José Saldívar ha trabajado arduamente para beneficio, sobre todo de los niños y jóvenes. Con el lanzamiento inicial de manera significativa, se realizó la inauguración de la temporada Otoño-Invierno 2024-2025, en donde además se homenajeó a peloteros veteranos de la Liga Central de Béisbol de Guadalupe y se les entregaron reconocimientos a los tres primeros lugares de los equipos participantes en la temporada primavera-verano-2024.